¿Qué tranza, banda? Yo soy Roberto Martínez, mi A.K. es Rob Eisgan y soy beatmaker del Estadio de Chihuahua. Yo soy Pazeruno. ¿Qué tranza, mi gente? Aquí su canal, El Atac, Delegacia Estudio. Acá, el pinche AB1, Perrin, ya se la saben. ¿Qué tranza, banda? Yo soy el Kroger de Pandemia Estudio. Yo soy el Mr. Pulga, Don Pelón, de la maldita Red Clica. Aquí andamos en las calles todavía, haciendo música por los malandros, por los delincuentes. ¿Qué tranza, loco? Yo soy el MC Boogie.